La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, la lechuza, la lechuza? Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, cómo la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh. La lechuza La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh Que hace shh la lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh, que hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza 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 hace shh, que hace shh, que hace shh La lechuza hace shh, que hace shh, que hace shh La lechuza hace shh, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh Ah, 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 ah La lechuza, ah, ah, ah La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh Ah, 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 ah La lechuza, ah, 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 ah La lechuta, la lechuta Hace, shh, hace Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, que hace La lechuta, la lechuta Hace, shh, hace Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, que hace La lechuta, la lechuta Hace, shh, hace Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, que hace Shhh, shh, 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 shh La lechuta, la lechuta Hace, shh, hace Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, shh, que hace La lechuta, la lechuta Hace, shh, hace Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, 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 shh Que hace, shh, 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 shh Todos calladitos como la lechuta Que hace, shh, que hace, shh, shh Que hace, shh, shh, shh La lechuta, la lechuta Hace, shh, shh, hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, 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 shhh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh. Hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, la lechuza, la lechuza, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, shh, que hace shh, que hace shh, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh. ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shh, hace, shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shh, hace, shh, todos calladitos como la lechuza como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Shhh 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 Ahhhh La lechuza Ahhhh Ahhhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuta, la lechuta ¡Shh! 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 Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! Hace, ¡Shh! Ah, la lechuza, ¡Shh! 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 Shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh Ah, 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 la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hacen shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, 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 shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh? La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, shhh, shhh ¿Qué hace? Shhh, 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 shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shhh, 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 shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, 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 shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hace, shh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, que hace, que hace La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, que hace, que hace La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza, que hace, que hace La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza Que hace, shh Que hace, shh La lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza Como la lechuza, que hace, shh Que hace, shh La lechuza, la lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace, shh Que hace, shh La lechuza, la lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza Que hace, shh Que hace, shh Shhh Ah, la lechuza Ah, la lechuza Ah, la lechuza Ah, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¡Hazte! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¡Hazte! ¡Shh! ¿Qué haces la lechuta? ¡La lechuta! ¡Hazte! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¡Hazte! ¡Shh! ¿Qué haces? La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh Que hace shh, que hace shh La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh Que hace shh, que hace shh Hace shh Hace shh, todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Que hace shh, que hace shh Ah, aah, aah, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuta, la lechuta ¡Shh! 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 Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Shh! Hace ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Shh! Hace ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! Hace ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 Shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh ¡Ah! 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 La lechuza, la lechuza Hace el shhh, hace el shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, 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 shhh La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, la lechuza, la lechuza ¿Qué hace? Shhh, 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 todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, 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 shhh La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, la lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, la lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, shhh, shhh La lechuta, la lechuta Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh La lechuta, la lechuta, la lechuta Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta, la lechuta Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, 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 shhh La lechuta, la lechuta, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta La lechuta, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuta, la lechuta Hacen shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh, ¿qué haces? Shhh, la lechuza La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza. Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza, la lechuza. La lechuza, 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 Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace, la lechuza, la lechuza? Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace, qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, shh, hace, shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, shh, qué hace? Ah, 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 ah La lechuza que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza que hace shhh Que hace shhh la lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza que hace shhh, que hace shhh La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta 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 Hace shhh Hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace shhh Hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta Hace shhh Hace shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuta La lechuta La lechuta Hace shhh 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 ¡Shh! ¿Hace? ¡Shh! Todos calladitos, como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 Todos calladitos, como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza. ¿Hace? ¡Shh! 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 Todos calladitos, como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza. ¡Shh! 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 Shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh, shhh La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? Shhh, shhh, shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? Shhh, shhh, shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh shhh Ah, la lechuta Ah, la lechuta Ah, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Hace shhh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuta, la lechuta ¡Shh! 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 Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuta La lechuza ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! Hace ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, 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 shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh Shhh, 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 shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, shhh, shhh, shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, shhh, shhh Hace, shhh, shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh, shhh ¿Qué hace? Shhh, shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, shhh, ¿qué hace? Shhh La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh Shhh, shhh Shhh, shhh Shhh, shhh Shhh, shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, shhh Que hace shhh, shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Shhh, shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace, shhh, que hace, shhh La lechuta, la lechuta, la lechuta Que hace, shhh, que hace, shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace, shhh, que hace, shhh La lechuta, la lechuta Que hace, shhh, que hace, shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace, shhh, que hace, shhh ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La lechuza! ¡Ah, ah, ah! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza. como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace Hace La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace, hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace, shh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza 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 Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace, shh Hace, shh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza La lechuza La lechuza Hace, shh Shhh Hace, shh Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace, shhh Hace, shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza 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 Hace, shhh Hace, shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuta, la lechuta ¡Shh! 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 Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Hace? ¿Hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza La lechuza, la lechuza ¿Hace? ¿Hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza ¿Hace? ¡Shh! ¿Hace? ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza ¿Hace? ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza ¡Shh! ¡Shh! Shhh todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh? ¿Qué haces? La lechuta la lechuta Hace Shhh! Hace Shhh! Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh? ¿Qué haces? Shhh? La lechuta la lechuta la lechuta Hace Shhh! Hace Shhh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuta La lechuta, la lechuta Hace, hace Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? La lechuta, la lechuta Hace, hace Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuta La lechuta, la lechuta Hace, shh Hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Shhh 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 La lechuta, la lechuta Hace, shhh Hace, shhh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? Shhh La lechuta, la lechuta Hace, shhh Hace, shhh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Shhh La lechuta, shhh La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace, shhh Hace, shhh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh La lechuza, la lechuza Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuza Que hace shhh, que hace shhh Que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh Que hace shhh, que hace shhh Que hace shhh, que hace shhh Shhh, que hace shhh, que hace shhh Shhh, que hace shhh Shhh, que hace shhh, que hace shhh Shhh. La lechuza, la lechuza, que hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace La lechuta La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace 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 Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta Hace 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 ¡Shh! Hacen ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hacen ¡Shh! Hacen ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza Hacen ¡Shh! Hacen ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, shhh? ¿Qué hace, shhh? La lechuta La lechuta, la lechuta ¿Qué hace, shhh? ¿Qué hace, shhh? Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace, shhh? ¿Qué hace, shhh? La lechuta, la lechuta ¿Qué hace, shhh? ¿Qué hace, shhh? Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace, shhh? ¿Qué hace, shhh? La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Ahhhh La lechuta Ahhhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuta Shhh La lechuta Shhh La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuta La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta Hace Shhh La lechuta Shhh La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta Shhh 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 Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuta 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 Hace Shhh Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh La lechuta La lechuta Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Shhh La lechuta La lechuta La lechuta La lechuta Shhh Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace ¡Shh! ¡Hace! ¡Shh! Todos calladitos Como la lechuza, ¿qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 ¿Qué hace? ¡Shh! 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 Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza La lechuza ¡Shh! 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 ¿Qué hace? ¡Shh! 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 La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, la lechuza, la lechuza, que hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, la lechuza, la lechuza, la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, la lechuza, la lechuza, que hace shhh, la lechuza, 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 la lechu La lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh. La lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, La lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh. La lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh, La lechuza hace shhh, que hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh. La lechuza hace shhh, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, La lechuza hace shhh, que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh, ¿Qué hace shhh la lechuza, la lechuza? Hace shhh, hace shhh todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? ¿Qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shhh, qué hace shhh, qué hace shhh? La lechuza, la lechuza hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hacen todos calladitos como la lechuza 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 ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza Hacen todos calladitos como la lechuza Como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Shhh 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 La lechuza, la lechuza Hacen shhh Hacen shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh ¿Qué haces? Shhh La lechuza, la lechuza Hacen shhh Hacen shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? Shhh ¿Qué haces? Shhh 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 La lechuza Shhh Shhh La lechuza, la lechuza Shhh 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 La lechuza, la lechuza Shhh 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 es como la lechuza que hace, shh, que hace shh aaaa Aaaa la lechuza aaaa aaaa La lechuza, la lechuza hace, shh, hace shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta hace, hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, la lechuta, la lechuta, la lechuta hace, shh, hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta hace, shh, hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? Shhh, shh, 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 shh La lechuta, la lechuta, la lechuta hace, shh, hace, shh Todos calladitos como la lechuta ¿Qué hace? Shhh, shh, 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 shh ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¡Shh! ¡Shh! La lechuza, la lechuza Hace, ¡Shh! Hace, ¡Shh! Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Todos calladitos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace shhh, hace shhh Hace shhh, todos marchaditos como la lechuta Que hace shhh, que hace shhh, que hace shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza Shhh 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 Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza Shhh Shhh La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace, shh, shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, shh, qué hace, shh, la lechuza, la lechuza? Hace, shh, hace, shh, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, shh, qué hace, shh? La lechuta La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace, 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 todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta Hace, hace, todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta, la lechuta La lechuta, la lechuta Hace, hace, shh Todos calladitos como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza hace, 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 todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? La lechuza hace, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuta La lechuta Hace Hace Todos calladitos Como la lechuta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace 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 es como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos es como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh Ahhhhh Ahhhhh La lechuza La lechuza La lechuza La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Shhh ¿Qué hace? Shhh 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 La lechuza La lechuza La lechuza